Solpeo musical, lectura musical en la Escuela de Música El Salmista. Aquí estamos. Sol, la, si, do, si, do, re, do, re, mi, do, la, sol, sol, pa, mi, pa, la, pa, re. Los alumnos le tienen miedo a esto. No, vamos a leer música. Que eso es lo que te hace ser un gran profesional. La lectura. Tú puedes tocar mucho, pero si no, la música está preso. ¿Se necesita un maestro de música? Ah, pero usted lo único que hace es que toque una guitarrita, un pianito, y no tiene una buena lectura. Venga, venga a leer, venga a leer y a tocar como es. Así que la Escuela de Música El Salmista está ubicada en la Hilda Cámpora de Piña, número 26, sector Mano Guayabo. Eso es aquí en la República Dominicana. Aquí mismo, en el sector Mano Guayabo. Esto está en la Prolongación Duarte, esquina de la Hilda Cámpora de Piña. Así que Dios le bendiga. Aquí estamos. Ay, venga a solfear el solfeo, su lectura. Usted sabe lo bueno que hay que aprender teóricamente y prácticamente. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La Escuela de Música El Salmista es un hecho. Aquí estamos. Te esperamos. Dios le bendiga. Dios le bendiga.